El precandidato a la alcaldía de Tuluá, Luis Fernando Ocampo Chiri, en diálogo con CNS Noticias, se refirió a algunos comentarios en redes sociales, donde se expresa que el aspirante al primer cargo del municipio sería la carta de otro candidato para restarle votos a su oponente. Esto fue lo que dijo. Yo no soy gallo tapado de nadie ni de ninguna organización diferente a la mía. Estoy haciendo un trabajo diferente, fuera de lo convencional. Queremos seguir llevando nuestro mensaje con una oportunidad, con una designación distinta a lo que queremos nosotros de la política convencional. Eso es lo que hemos hecho, con mucho respeto hacia los demás proyectos, hacia las demás campañas, y solo hablamos siempre bien de lo que hemos hecho nosotros y lo que queremos hacer por Tuluá. Eso es lo que estamos haciendo. No soy ningún gallo tapado de ninguna parte. ¿No hay ninguna negociación para que usted le reste votos a otros candidatos? No, 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 no. Desde ningún punto ahí está. Yo lo que voy a hacer es ganar votos para mí. Eso es lo que estoy haciendo. Y ese es mi trabajo día a día. Caminar por las calles de Tuluá, conversar con la gente, contarles de nuestro proyecto. Y eso es lo que hacemos a diario, ganar adeptos para nosotros. Yo no le quito a nadie nada. Ellos verán si hace mantenimiento de sus votos o no. La derecha, la izquierda, como quieran llamarse, que trabajen para que sigan creciendo en sus proyectos. Les deseo la mejor de las suertes. Pero yo trabajaré para que mi proyecto de ciudad siga creciendo, siga contando con la aceptación que hoy cuenta dentro del municipio de Tuluá y que la gente vea en realidad esa oportunidad que somos diferentes de política. Una política con respeto, con mucha humildad, con fe en Dios y con un proyecto de ciudad realmente de inclusión y oportunidades. ¿Usted se considera el candidato diferente, por decirlo de alguna forma, la opción diferente entre lo que hay actualmente? Sí, claro que sí. Creo que somos la diferencia. Creo que estamos marcando una pauta. Hemos llevado un mensaje con unos planteamientos aterrizados a las necesidades del municipio. Y a hoy, sin plata, sin maquinaria, sin estructuras, simplemente con la alianza de la comunidad, con el mejor aliado que es Dios. Y con eso hemos trabajado, hemos marcado la diferencia, porque con nuestros propios recursos, con lo poco que tenemos económicamente y con el cariño de la gente, hemos llegado a donde estamos hoy y hemos crecido demasiado. Por eso hoy en día están hablando tanto de nosotros. ¿Usted cuenta en este momento con quién, Chiri, para hacer su campaña, teniendo en cuenta que estamos en la época de alianza, de adhesiones ya definitiva antes del 27 de julio? No tengo la alianza de una gran cantidad de personas en el municipio de Tuluá, comerciantes, empresarios, líderes de juntas de acción comunal, también algunos, exconcejales, candidatos a la asamblea también del municipio. Contamos con muchas personas, grupos deportivos, agremiaciones, muchas personas que creen en nuestro proyecto y que creen en que la posibilidad de algo que se haga con respeto, pero generando oportunidades para todos nosotros, está aquí. ¿Usted cree que eso le alcanza para, en alguno de los casos, un segundo lugar o una tercería buena? No, ¿cuál segundo lugar? Nosotros vamos a ganar. Nos va a alcanzar, es para la alcaldía de Tuluá. Nosotros vamos a ganar las próximas elecciones con el poder de Dios y así va a ser. ¿Qué le quiere decir a sus seguidores, a la gente que todavía está pensando por qué también apoyarlos? Que somos una muy buena opción, que nos hemos ganado el espacio que hoy tenemos con respeto, con humildad, con sacrificio, con disciplina, con fe en Dios, pero también con unos argumentos reales. Y que van encaminados a suplir las necesidades que hoy presenta el municipio de Tuluá y todos sus habitantes. ¿Pero que le resta a los otros, le resta? A todos, les tengo que restar para ganarles. Eso es lo que voy a hacer, restarle a todos, respetuosamente, trabajando, sin hablar mal de nadie, solo hablando bien de lo que nosotros queremos hacer por Tuluá. ¿Y entonces qué le quiere decir finalmente a todos los que están hablando de usted? Que sigan hablando, porque me están haciendo publicidad. Que hablen bien o mal, eso es bueno para mí, porque la gente se va a dar cuenta quién es Luis Fernando Campochiri y va a ser su próximo alcalde con el poder de Dios.